Eres primavera En tu desierto puedes mirar Una luz en el camino que ilumina tu destino Un tesoro de esperanza es una luz en el camino Somos gotas que hacen mar, no debemos ayudar Somos altas que al pasar necesitan ser amadas Una luz en el camino Una luz en el camino Buenas noches ingeniero ¿Cómo está doctor? Muy bien, mire, ella es la doctora Villarreal Tenías razón, hija Tenías toda la razón ¿Perdón? No, nada Mucho gusto, doctora Villarreal Mucho gusto Y tú debes de ser Luciana, ¿no es así? Sí El doctor Cárdenas me ha contado muchísimo de ti ¿De verdad? ¿Cómo qué? Que tienes un cuarto precioso, lleno de juguetes ¿Te gustaría verlo? Me encantaría Ven Hola, Daniel Buenas noches Pasa ¿No está Enrique? No Yo vengo llegando de la universidad Y al no verlo pensé que estaría contigo Pues quedamos de vernos aquí como a esta hora Pues si quieres, espéralo Espéralo No, ya no debe de tardar Pues no sé ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué tiene que ver mi salud con que pases y esperes a Enrique? Bueno, lo digo porque Pues tal vez no estés de humor para atender a una visita Daniel, yo a ti no te considero como una visita Ándale, siéntate ¿Te traigo algo de tomar? No, no, no Gracias, estoy bien Luisa Fernanda ¿Manda? Mira, no vayas a pensar Que quiero meterme en tus cosas Pero anoche me di cuenta que Tuviste una especie de problema Que sí lo tuve Mira, no sé qué fue Ni me interesa saberlo Bueno, digo Si tú me lo quieres contar, está bien Pero si no De veras No importa Lo que quiero es que tú sepas Que muchas veces Cuando tenemos problemas Pues lo mejor es hablar de ellos Sí, Daniel, tienes razón Lo sé Yo entiendo que tal vez no quieras platicar con Enrique Es tu hermano A veces es más fácil hablar con alguien que no sea de la familia ¿No crees? Pues sí Sí, a veces Bueno Quiero que sepas que si algún día necesitas con quien hablar Cuentas conmigo Perdóname, Daniel, por favor Perdóname, te faltó el respeto ¿Por qué dices eso? Bueno, porque A los sacerdotes no hay que besarlos, ¿verdad? Bueno, a mí todavía me falta mucho para ser sacerdote Además Quiero que recuerdes siempre esto Antes de ser sacerdote Soy tu amigo ¿Y en dónde conoció usted a la doctora Villarreal? En la universidad Su novio era mi compañero en la facultad Alejandro y ella se iban a casar y Desgraciadamente él falleció ¿Y sin pecar de indiscreto fue hace mucho tiempo? Unos cinco años Además tenía muchísimos planes ¿Me puedo imaginar lo que la doctora pudo haber sufrido? Sí, ingeniero Usted mismo conoce el sentimiento de la pérdida Y es un trauma que cuesta trabajo superar Lo felicito, ingeniero Tiene usted una hija encantadora Gracias, doctora Fue muy fácil hacer contacto con ella Nos pusimos a jugar a las muñecas Y se abrió conmigo como por arte de magia ¿Cree que puede ayudarnos? Con toda seguridad ¿Y cuándo sugiere usted comenzar con las sesiones? Bueno, antes de decidirlo Me gustaría tener una entrevista con usted Para intercambiar alguna información sobre Luciana ¿Le parece bien que nos hablemos mañana? Por supuesto Si quiere yo la llamo y nos vemos A la hora de la comida, ¿le parece bien? Perfecto Perdón que interrumpa Pero te llaman por teléfono Contesto acá Nosotros ya nos vamos Tenemos una cita para comer entonces Por supuesto ¿No se acompaña a la puerta? No, no se preocupe, ingeniero Bueno, hasta luego Buenas noches Gracias, con permiso Me estoy encelando ¿Por qué dices eso? ¿Cómo que por qué? Lleva años invitándote a comer Y con el ingeniero González de Alba Aceptas a la primera Ay, no te quejes Hoy comí contigo Además, esto es un asunto estrictamente profesional No me has dicho, Luciana ¿Qué te pareció la doctora Villarreal? Me cayó muy bien Pero no creo que sea muy buena doctora ¿Y por qué piensas eso? Porque nunca me revisó ¿Te revisó? ¿De qué hablas? Ya sabes Lo que hacen todos los doctores Te revisan el corazón Te revisan la lengua Y ella solo se dedicó a jugar conmigo Y hacerme muchas preguntas Así es como trabajan los psicólogos, mi amor Ellos no te revisan Tan solo juegan Y platican con sus pacientes ¿Sí? ¿Y cobran por eso? Así es Uy, pues ya sé Qué voy a hacer de grande A mí me encanta jugar Y tú siempre dices Que no me para la boca Voy a ser psicóloga Como Marcela Ay, baboso No se asuste, Melodia Soy yo Ay, José Ramón Ay, José Ramón Mira nada más Todo lo que hice por tu culpa Por fin tenía la cosa esa Y por tu cochina culpa Me lleva el tren Mira nomás Ya, ya No sufras, mujer, hombre No es nada del otro mundo Hacer unos huevos Con la salsa de tomate Pues para mí, sí Y el condenado padrecito este Me dijo que quería huevos En la pisto manchego Para el desayuno Ay, 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 ay No se queje Yo le enseño a prepararlos Ándale, ándale Ahora resulta Que tú sí sabes hacerlo ¿Ah? Oh, oh No se apoya Ay, ay, ay ¿Desde cuándo acá le sabes A la cocina española? Oh, pues no es que le sepa Pero lo invento Mira, ahorita yo te ayudo Y vas a quedar muy bien Vas a ver Vas a ver Bueno, lo bueno es que conseguiste la chamba, ¿no? No, pues eso sí Ahí está ¿Y cuándo te van a pagar, eh? Es una miseria Y para colmo de males Cuando le dije lo del anticipo Me salió con la batea de babas De que ahorita no se podía Ay, como si no supiera uno Cómo terminan los domingos Las canastas de las limosnas Llenitas, llenitas Y te dicen que no tienen lana Para darte un adelanto No, no Yo nomás estoy esperando Que me salga con otra de esas Y yo... ¿Qué, qué? Que si no me da una lana El fin de semana Mira, así me regreso Para mi casa Pues total Tú ya me saliste hasta cocinero ¿O no? A quien honor merece, Renato Ayer puse en práctica tus consejos Ayer la saqué del hospital La llevé a su casa Y de paso le compré un pastel de chocolate ¿Y qué pasó? Me aburrí, como no tienes idea Pero tengo que admitir Que subí mis bonos con ella Hasta el cielo ¿Te lo dije? El problema es que a mí no me interesa la escuincla Me interesa a su padre Pero eres tan brillante Le estás pegando en lo que más quiere Su niñita Un hombre solo, con hijos Te lo ganas diciéndole lo mucho que quieres a sus hijos Y si se lo demuestras, mucho mejor ¿No te comentó nada en la mañana? No No se ha parado en la oficina y me preocupa ¿Por qué? Pues tenemos problemas Rodrigo quiere votar la candidatura Y eso no nos conviene ¡Claro que no nos conviene! Es por eso que necesito de tu ayuda Necesito de... De tu inteligencia Sé sutil Presiona Yo voy a hacer lo mismo Pero pues... Yo no puedo hacer otros encantos Para convencerlo Me preocupa eso de que está titubeando ¿Crees verlo hoy? No lo sé Tu secretaria me dijo que se iba a quedar a comer en el hospital ¿En el hospital? Bueno Ya que estoy de linda y encantadora Puedo sacrificarme un día más en el hospital Y de ahí Te prometo hablar de su candidatura Nada más ten cuidado Recuerda En este momento está muy sensible Ay, mi vida No te preocupes Yo sabré cómo manejarlo Tú mismo lo has dicho Yo poseo inteligencia Que tú no tienes Y créeme, Renato Sé muy bien Cómo usarla La hubieras oído, Lupita Acuérdate, Lucianita Que no queremos que te vuelvas a enfermer ¿Quieres un pastel, reinita? Quería quedar bien conmigo Bueno, pero la señora es la novia de tu papá ¿Qué tiene de malo que quiera ganarse tu cariño? En primer lugar No es la novia de mi papá Ya quisiera ella Y en segundo lugar Yo no soy tan tonta Para no darme cuenta que es una mentirosa Astrid no es sincera En cambio ¿Qué? Anoche conocí a una doctora Una psicóloga Dice que me va a tratar Ella sí se portó muy buena conmigo ¿Qué diferencia entre ella y la bruja de Astrid? ¿Y tú para qué quieres ver a una psicóloga? Por si no lo sabes Los psicólogos curan mentes Eso ya lo sé A lo que me refiero es ¿Estás loca? No seas tonta Lo que pasa es que mi papá quiere que nos ayude a Soportarlo de mi agua ¿Y cómo sigue? Igual, Lupita Dormida Parece como si no fuera a despertar nunca Hola, mamá Vengo a darte los buenos días como siempre lo hago Mamá Tienes que ponerte bien No tienes idea de la falta que nos haces A Luciana y a mí ¿De qué me sirve tener todo el dinero en el mundo? ¿De qué me sirve tener todo el dinero en el mundo? Tenerte nuevamente a mi lado Conmigo Con Luciana Por favor, Dios mío Ayúdala Ayúdala a recuperarse, por favor No te pierdas La luz en el camino Que ilumina Ya voy, ya voy, Chihuahua Pero qué prisa, de veras ¿Qué, qué, 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 qué? ¿A dónde? Vengo a buscar al padre Federico Pues no está ¿Y qué? ¿Y no sabe en dónde lo puedo localizar? No, pues no sé, niño ¿Y no tiene idea a qué hora va a regresar? No, ya te dije que no, niño Es que me voy a hablar con él Bueno, pues ese es tu problema, niño Bueno, en primer lugar, ¿quién es usted? La princesa Caramelo ¿O qué? ¿Eh? Y ya deja de estarme quitando el tiempo Que estoy muy ocupada Pero es que nada Me saludas a nunca vuelvas, ¿eh? Melodia ¡Marco! Vine a buscarte, pero Esta señora me dijo que no estabas Ay, es que acabo de llegar Nada más que entré por la cocina ¿Qué se te ofrece? ¿Puedo hablar contigo? Por supuesto, claro Pásate Discúlpame, padrecito Pero pues es que yo no sabía que el niño Era su sobrinito Quien sea, no tiene ninguna importancia ¿Usted no recuerda lo que yo le dije ayer? Que una de sus tantas obligaciones Es tratar bien a los niños Bueno, pues sí, pero es que lo que pasa... No quiero que algo así vuelva a suceder ¿Ya me entendió? Sí, padrecito Gracias Enten, Marco Vámonos a la oficina Hija Te acaba de hablar Luciana ¿Por qué no me dijiste? Porque tu papá dijo que nada de llamadas de tus amigas Sí Y también dijo que no podía bajar a comer Y tú dijiste que bajara Bueno, pero eso es diferente No entiendo por qué es diferente, mamá Paulina Ya pensé bien las cosas Creo que ya aprendiste la lección Te levanto el castigo A partir de hoy A partir de hoy todo vuelve a la normalidad Pues gracias, papá Pero prefiero quedarme en mi cuarto los tres días ¿Cómo? ¡Miguel! Tío Tengo una bronquita Para variar ¿Y ahora en qué lío te metiste, Marco? Bueno No soy yo Se trata de Perico Ya sabes, mi amigo Perico, Perico ¿Y ahora qué hizo el tal Perico? Él no hizo nada, tío Pero una vecina Que lo trae entre ceja y oreja Lo está acusando De que se robó los tapones de su coche Ah ¿Y tú estás seguro de que no fue él? Sí, seguro ¿Por qué? ¿Eh? A ver, dime ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿Por qué? Porque él me juro que es inocente Ay, ay, Marco Marco ¿Y tú eres tan Pero tan Tan para creerle? ¿Eh? ¿No eres tú Quien siempre me ha dicho Que confía en el prójimo? Mira Sí, Marco Pero tampoco quiero que seas bruto Tampoco Ese muchacho A pesar de su corta edad Ya tiene su propia historia Entiéndelo A ver, ven, ven ¿Cuántas veces ha estado detenido? Dime cuántas Esa 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 Ahora, dime otra ¿Te acuerdas? Bueno, es Sí ¿Cuántas? Una, dos, tres Varias, tío Varias, varias ¿Ya lo ves? ¿Ya lo ves? Pero es mi amigo Y no quiero que lo vuelvan a meter al reformatorio Una luz en el camino Que ilumina Esa La luz en el camino Que ilumina Dime, ¿qué, qué, qué podemos hacer tú y yo por él, Marco? La vecina dice Que si alguien le asegura Que estuvo con Perico anoche A la hora del robo Retira los cargos ¿Y? Yo ya se lo dije Pero pues no me creyó Así que pensé que Pues si tú como sacerdote lo hacías A ti sí te iba a creer Óyeme Óyeme, Marco Ven acá ¿Tú quieres que yo mienta? ¿Eh? Quiero evitar que lo metan a la cárcel Bueno Bueno, eso es muy noble de tu parte, Marco Pero yo no puedo mentir Y tú lo sabes Entonces, ¿qué vamos a hacer por él? Disculpe que la haya citado aquí, doctora Villarreal Pero como este es el hospital donde está internada mi mamá Quiere estar cerca de ella No se preocupe Es tan buen sitio para comer como cualquier otro Bueno, ¿y cómo sigue ella? Igual Qué pena Debe de ser una situación muy difícil para usted La que me preocupa es Luciana Por lo que pude evaluar la noche Me di cuenta de que es una niña muy sensible Y el hecho de que no tenga mamá Pues hace las cosas un poquito más difíciles Ya que todos sus sentimientos Los canaliza hacia usted O hacia su abuelita Y yo, desgraciadamente, por mi trabajo Casi no puedo estar con ella Esa es otra cosa De las que me di cuenta anoche Y que me gustaría tratar con usted Mire Ella siente que De una manera u otra, pues Está siendo abandonada por usted Ah, y si supiera que todo lo que hago es por ella Para darle lo mejor que la vida pueda ofrecer ¿A qué se refiere? Pues como que a qué A todo A trabajo como esclavo es para que ella tenga lo mejor La mejor escuela La mejor ropa En fin Ingeniero Un hombre de su posición Seguramente tiene su futuro asegurado No sé Pero también quiero asegurar el futuro de Luciana Y el de sus hijos De ser posible Gracias Polteate Polteate Ándale Toma Con eso pueden comprarle a la vecina Unos tapones para su coche Estoy totalmente seguro De que así va a retirar los cargos Y ya no va a haber problema Gracias, tío Y también el doble de Perico Ya, ya, ya Ya, ¿eh? No pienses que eso es un regalo No lo es Eso es simplemente un préstamo Y como ustedes no trabajan Van a tener que ayudarme en misa Y también A ver ¿En qué más se me ocurre? A ver ¿Y cómo qué se te va a ocurrir? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? A ver, ¿en qué? Ya, lárgate de aquí ¡Vamos! Polte ¿Aceptaría un consejo? Mire, no piense tanto en el futuro Y piense en el presente Tal vez haga todo esto para Dejarle a ella una gran fortuna Para cuando sea mayor Pero ¿Se ha puesto a pensar en lo que ella necesita ahora? ¿Que todavía es una niña? Disculpe si mi comentario fue hiriente Pero Una luz en el camino ¡Vaya! Yo que pensé que estabas atendiendo a tu mamá, ¿verdad? Pero por lo que veo El conquistador no se te va a quitar nunca Astrid, ¿qué estás haciendo aquí? Pensé que estarías solo Y vine a hacerte compañía Fíjate Por lo visto Me equivoqué Ah, ya estoy Quiero presentarte a la doctora Villarreal ¿Doctora? Sí Es la psicóloga que está atendiendo a Luciana Ella es la señorita Astrid del Valle Perdón, ¿verdad? Disculpen lo que dije antes Es que yo pensé que... Ay, ¿para qué ando pensando? No se preocupe, señorita del Valle Todos cometemos errores Si me disculpan, yo me retiro Hasta luego, ingeniero Salúdeme a Luciana Y dígale que la estaré esperando en mi consultorio ¿Y cuándo quiere que empiece la terapia? Porque no llama a mi secretaria Y le pide una cita Con permiso Ay, de veras, Rodrigo Discúlpame Es que... Es que yo... Una sola cosa quiero advertirte Que sea la última vez que me haces una escena de este tipo La última Ay, perdóname, mi amor Es que como vi que ella te miraba con unos ojos que... Nunca me vuelvas a tratar de avergonzar Nunca ¿No me duele la barriga por no haber ido a la escuela? No mucho Pero ya me urge que me levanten del castigo ¿Por qué? ¡Yo abro! ¿Diga? ¿Es la casa de la familia González de Alba? Sí, ¿qué se le ofrece? Pues realmente nada, criatura Solamente quería saber cómo seguía la doña ¿Cuál doña? Una señora muy amable con quien tuve un accidente de tránsito ¿Usted fue el que chocó contra mi abue? No, criatura Más bien fue al revés Ella chocó contra mi troca Bueno, mejor dicho Fue el chofer Pues pasaba por aquí Vine a ver si ya se había aliviado No, sigue igual Todavía está en el hospital ¡Ah! ¡Qué calamidad, hombre! No, pues nada más dile a tu papá Que pasó al Liceo de la Garza Para ver cómo seguía Sí, gracias Yo le diré que usted vino ¿Cómo dijo que se llamaba? El Liceo de la Garza para servirte ¿Y tú cómo te llamas? Luciana ¡Ah! Luciana Es un hombre muy bonito, ¿eh? Gracias Luciana, no deberías de estar hablando con extraños Tu amiga tiene razón, Luciana Nunca debes de hablar con extraños Bueno, pues me voy Todavía tengo que ir a descargar mi mercancía, ¿eh? ¿Usted vende verduras? Sí Las mejores verduras que se pueden conseguir Ah, y todas están fresquecitas, recién cosechadas, ¿eh? Pues los papás de Lupita tienen una tina de abarrotes La mejor de la zona Segurita que le comen sus verduras Si nos llevan a su camioneta, los presentamos Está aquí bien cerca Pues pa' luego es tarde Luciana ¿Qué tiene de malo, Lupita? Que no conocemos al señor Claro que sí Se llama El Liceo de la Garza ¿No es así? Pa' luego Venga, ese criatura ¡Ande! ¡Aja! ¡Vamos! Tú vete Pásale, Lupita Sale Sé que usted no puede oírme, doña Clara Pero vengo a bañarla Va a ver cómo después del aseo se va a sentir mucho más ¡Dios mío! En este esquino a la derecha Le dije que se diera vuelta a la derecha ¿Qué no me oyó? Le pregunté que si no me oyó Sí, niña Te oí perfectamente Así como tú Debiste haber oído a tu amiga Cuando te dijo que no hablaras con extraños Debiste haberle hecho caso ¡No abra la puerta! Ay, mi amor Ay, bueno, ya Ya te ofrecí una disculpa Lo que pasa es que yo te quiero tanto Que a veces sin querer me pongo celosa No veo por qué ¿Por qué? Pues porque no tengo ninguna seguridad de que tú me quieras Es que si no sintiera algo por ti No andaría contigo No sé con qué clase de hombres hayas tratado antes Pero yo soy una persona honesta, con principios Y por eso me duele Por eso me duele cuando me dices que andas conmigo Yo quiero algo mucho más serio, amor Que tan solo andar contigo Somos dos adultos libres, sin compromisos No entiendo por qué no formalizamos lo nuestro ¿Por qué no quieres, amor? ¿Sabes por qué no quiero? Por la escenita que acaba de ocurrir Astrid, yo no... Además, este no es el lugar ni el momento oportuno para hablar de nosotros Y menos cuando mi madre está debatiéndose entre la vida y la muerte Perdóname, mi amor Es que yo lo único que quería... Ingeniero González de Alba Qué bueno que lo encuentro ¿Qué pasa? Su mamá, ingeniero Acompáñame, por favor De veras, qué inoportuna gente Esta vieja Ojalá y se muera ¿Qué nos va a hacer? Por favor, señor, no nos haga nada Le prometo que mi papá le da lo que quiera si nos regresa a la casa ¿No sí? ¿Cómo qué me puede dar tu papá? No sé, dinero El problema es que no quiero dinero ¿Qué quiero entonces? ¿Qué quiero? Déjenme ver Realmente quiero... Invitarlas a tomar un helado ¿Qué? ¿Qué no me oyeron? Les quiero invitar un helado y luego las llevo a su casa Entonces, ¿por qué nos asustó? Yo creía que nos quería robar Ah, eso fue para darles una lección Lupita tenía toda la razón, Luciana Los niños no deben ir solos a ninguna parte con personas desconocidas Por muy amables e inofensivos que se vean, ¿eh? Perdónenme que las haya asustado Pero era muy importante que aprendieran esta lección ¿Entienden? Muy bien Ahora, ¿quién quiere un helado? ¡Ya! Mamá Rodrigo Cuando la enfermera me dijo que había salido del coma No lo podía creer Gracias a Dios que despertaste, mamá Te quiero tanto ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? Dos días Tanto Muchos pacientes tardan mucho más, señora Pues, ¿qué me pasó? No te acuerdas de nada No Solo que iba en el auto con Cosme y... Todo es tan confuso No sea angustia, doña Clara Eso se debe al fuerte shock del accidente Poco a poco irá recordando todo El doctor tiene razón, mamá Lo importante es que estás con nosotros Y que estás bien Estoy bien Sí Entonces, ¿por qué no siento las piernas? Marco, Marco ¿Qué onda, Andrés? ¿Dónde has estado todo el día? Fue a visitar a mi tío el cura ¿Cura? Órale ¿De cuándo acá nos está resultando tan santurrón? Fue a pedirle un favor Que le eche la mano al perico Por los tapones Por el chisme ese que inventó la del 14 Pero ahorita mismo voy a hablar con ella ¿Qué no sabes? ¿Qué? Lo del perico ¿Qué le pasó al perico? Nadie lo sabe Desde anoche desapareció Yo creo que se peló Para que no lo metan de nuevo a la correcional ¿Estás seguro que no se lo llevó la policía? Estoy seguro El perico prefirió huir Que volver a la correcional Pues entonces Con mayor razón Acompáñame a ver a la del 14 Le voy a pagar sus tapones Y que deje al perico en paz Tú y yo le debemos una Recuerda que nos salvó de las sombras Va por el perico Paulina Quiero hablar consigo Hija Quiero decirte que no me gustó nada La actitud de Desafío que tuviste con tu mamá Y conmigo hace un momento Por esta única vez La voy a pasar por alto La escuela te castigó por la falta Yo también, pero Si ellos te levantaron el castigo Ya no tengo por qué seguir castigándote O sea Que ya no quiero que sigas encerrada en tu cuarto No se diga más Hay que regresar a la vida normal Gracias, papá Ya no quiero estar encerrada Me aburro mucho Y también extraño a mi amiga Luciana De veras que tienes un cutis precioso, mami Se me baño al rato ¿Me podría cepillar el cabello? No puedo, hija Ya sabes que tengo un compromiso ¿Con tu representante? Ajá Armando me va a hacer el favor De acompañarme al cóctel ¿Te molesta que salga con él? Me da igual Tú puedes salir con quien quieras Entonces, ¿por qué la cara de disgusto? Porque prefiero que te quedes conmigo Yo también quisiera ser En lugar de enfrentarme a todos esos fotógrafos Reporteros Pero bueno ¿Qué quieres que hagas? Es mi trabajo Cuando sea grande No voy a ser actriz como tú Pues vas a tener que prepararte Y estudiar mucho Por cierto, ¿hoy hiciste tu tarea? No ¿No? ¿Y quieres ser actriz? Te lo acabo de decir, Vicky Hay que prepararse Ándale, voy a hacer tu tarea Luego te bañas, cenas Y a dormir para mañana ir a la escuela ¿Eh? A la escuela No me digas que te molesta ir a la escuela No a la escuela, mami Lo que pasa es que mañana regresan Ese par de pesadas de Luciana y Paulina Y no me las quiero encontrar Me caen tan gordas Luciana ¿Dónde diantres te metiste, eh? Me fui a tomar un helado ¿Con quién? ¿A quién le pediste permiso? Fui con Lupita Y con un amigo Pero no le pediste permiso a nadie Imagínate que te pasa algo ¿Qué cuentas le doy a tu papá? Ay, tu papá, virgen santísima ¿Qué pasa? Tu papá lleva mucho rato buscándote ¿Qué crees? ¿Qué? Tu abuelita ya despertó ¿De veras? Sí Sí, Luciana Parece que ya está bien Tu papá ya hasta platicó con ella Mi abuelita ya está bien Ya está bien, mi abuelita Yo sabía que ella no se iba a morir ¡Espaculada! Claro A ver, señora Clara Que en esta habitación Se va a sentir mucho más a gusto Que en terapia intensiva Me sentiría mucho mejor Si me dejaran ir a mi casa Paciencia, señora Usted nos dio un buen susto No quiera correr antes de caminar Eso es exactamente Lo que yo quisiera hacer, doctor Caminar Nada más que sigo Sin sentir mis piernas Por eso es que queremos tenerla aquí Para hacerle unos estudios Y ver qué sucede con sus piernas Tenga paciencia Con permiso Paciencia, paciencia Sí, que me quede paralítica, ¿no? No pienses en esas cosas, mamá Vas a ver cómo todo va a salir bien Y el día que salgas de aquí Vas a hacerlo por tu propio pie ¿Querrás decir con los pies por delante? En un ataúd Mamá, eso no es gracioso Lo siento, hijo Ya sé que fue una broma de mal gusto Pero es que a mi edad No me asusta En lo más mínimo la muerte Mamá, tu edad está llena de ilusiones De cosas por las que hay que luchar Y ser feliz ¿Ah, sí? ¿Como cuáles, eh? ¿Como cuáles, hijo? Como tu nieta No me digas que no te hace ilusión Ver crecer a Luciana O cosas de su propio hijo Cosas importantes para él Que a usted le hagan ilusión Este hijo mío Ya está lo suficientemente grandecito Ha tenido grandes logros Y a Dios gracias Yo he estado ahí para verlo ¿Pero qué me dice de las cosas Que le faltan por hacer? ¿Que no le gustaría estar ahí para verlas? ¿Cuáles cosas le faltan por hacer? Alcanzar Alcanzar una nueva meta profesional Como la presidencia De la Cámara de la Construcción ¿De veras, hijo? Astrid ¿O incluso, por qué no? Que su hijo se volviera a casar Astrid Estoy segura de que le gustaría ver eso, doña Clara Pues sí Mira a ti Esta cosa de la cocina a mí no se me da Pues precisamente por eso Mire nada más lo que le traje Mire Cocina fácil Con amor Pues claro En la librería me dijeron que era prueba de tarugos Óyeme, óyeme, óyeme No, 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 no No digo que tú lo seas Pero si cualquier gente puede hacer cualquier chivaceta con esta cosa Pues imagínate tú, ¿no? Que eres tan, tan inteligente Ya Ya verás que en un chico rato le vas a preparar al padre cada platillo Que me regresas a la librería y me compras uno, pero de magos, mira, así, así ¿De magos? ¿Y eso para qué lo quieres? Pues para desaparecer a la bola de escuincles que se la viven aquí De veras, padre Federico Le prometo que no le vuelva a fallar Pero no me quite el puesto de acólito Pero es... Es que el domingo ni siquiera me avisaste que ibas a faltar, Pablo Sí, padre, ya lo sé Lo que pasa es que mi abuelito se enfermó Ay, no, 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 no Pablo, no me vengas con el cuento del abuelito enfermo, no te lo creo No, no, de veras, de veras Se puso malo y mi papá no estaba Ya sabe, andaba manejando su taxi Así que mi mamá y yo, como se pudo, lo llevamos al hospital Ay, Pablo, está bien, está bien A ver ¿Qué dijeron los doctores? Dime Le hicieron quién sabe qué cosas Estudios, creo ¿Verdad que ahora me entiende, padre? Claro que te entiendo, Pablo Te entiendo mucho más de lo que tú crees Yo sé lo que tú amas a tu abuelito ¿Y sabes por qué? Porque una vez Yo también amé mucho al mío ¿Eso quiero decir que me perdona? ¿Que siga huyendo su acólito? Claro que sí Tú sigues siendo mi acólito oficial Venga para acá De verdad, Astrid, no entiendo el porqué de tus comentarios a mi mamá Te lo advertí en la cafetería Rodrigo, los hice con la mejor de las intenciones Ya conoces el dicho El camino al infierno está lleno de buenas intenciones Que al final de cuentas Que al final de cuentas Surtieron efecto Tu mamá se interesó mucho en tu postulación de presidente de la Cámara Astrid, eso es algo que yo ya había desechado Pero con tus comentarios Ahora me había obligado a seguir adelante Y por si fuera poco Con lo otro que dijiste Prácticamente le hiciste creer que tú y yo ya tenemos fecha para casarnos No, mi amor Yo no le dije que te ibas a casar conmigo Le di a entender Que algún día puedes tener la ilusión de volver a casarte Y ser feliz ¿O no? La vi tan deprimida Que quise hacer algo para levantarle el ánimo Amor, tú sabes cuánto la quiero, ¿verdad? ¡Papá! ¿Es cierto lo que me dijo Margarita? ¿Que mi amor ya está bien? Sí, mi amor Gracias a Dios ya salió del coma Felicidades, Luciana No sabes el gusto que me da Que tu abuelita ya esté fuera de peligro Gracias, Astrid ¿Puedo oírla? No creo que nada le vaya a dar más gusto Ven, te llevo Gracias, padre Por eso lo quiero tanto como a... ¿Y vas a decir que tanto como a tu abuelito? Pues sí, pero no está bien decir mentiras No, 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 Pablito Tienes toda la razón No hay que decir mentiras nunca Pero tú no te preocupes Te tengo una sorpresa No te la vas a creer Espérame Como tú sabes En mis ratos de ocio yo... Yo me dedico a tejer, ¿verdad? Y a ver Esta es una pregunta que tiene una respuesta muy difícil ¿A quién crees que le hice un precioso suéter? ¿A mí? Sí A ti A mi acólito favorito ¿Eh? A ver Un par de gracios Déjame probártelo porque no sabes A ver, ven, a ver, la cabeza Anda, le atiné a la medida de la cabeza Afortunadamente Abue Ay, mi niña, mi Luciana Ay, mi reina Abue, qué bueno que ya estás despierta ¿Cómo estás, chiquita? Estaba preocupada, tenía miedo de qué ¿De qué, mi niña? ¿De que me fuera a morir? No, mi vida ¿Por qué iba yo a querer eso? No sé Para irte al cielo, ¿no? ¿Y para qué iba a querer irme? Cuando tengo el cielo precisamente aquí A tu lado A mi vida Bella danza entre el sol y la flor Eres un universo Que derrama planetas de amor Eres el ave que alza el vuelo Y con sus sueños Arranca